Saldremos adelante, porque si nos tiran a la lona, nos levantaremos, porque lo intentamos una y otra vez. Y si el futuro se hace estrecho, haremos un agujero para ver el horizonte. Y si la desconfianza nos invade, volaremos por encima de los miedos. Saldremos adelante, porque si los españoles no se rinden, nosotros tampoco, porque ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Vota Partido Popular. Súmate al cambio. Saldremos adelante, porque si los españoles no se rinden, nosotros no se rinden, nosotros no se rinden, nosotros no se rinden.